Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luciano Prótipo Censa, de estudiante de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y junto al equipo docente de la Cátedra de Mastrofología realizamos el siguiente trabajo titulado Reglamento de Félidos, amigos de felidades, silvestres mediante encuestas en el Parto Nacional Tredelta y alrededores de Entre Ríos Argentina. Los labios estudios del Parto Nacional Tredelta ubicados en el Departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos. Con respecto a las especies de félidos, silvestres cuya distribución abarca el Parto Nacional, pero estos son pocos los trabajos realizados hasta el momento. La investigación se comenzó en el año 2000, donde confirmaron la presencia de Grato Montes y de Llanbo Landí gracias a evidencias indirectas, entrevistas a pobladores y recién por el año 2009 se pudieron confirmar la presencia del Puma con color gracias a justamente evidencias indirectas. Como objetivo nos planteamos detectar la presencia de félidos desde el Parto Nacional Tredelta y alrededores y a su vez analizar la experiencia y el conocimiento del parque o el personal del parque y los cobradores de zonas aledañas sobre las especies de félidos presentes. Para llevar a cabo los estudios se diseñaron un mostreo por selección intencionada, informantes claves, proporcionando un cuestionario estructurado de 26 preguntas. Los cuestionarios fueron respondidos durante los meses de mayo a junio del 2020 a través de la plataforma de urgencias. Como resultado en cuanto al conocimiento de las especies obtuvimos que 12 personas reconocieron o dicen reconocer las tres especies de félidos presentes, sin embargo en su vez el Grato Montes fue reconocido por el 100% de los reportados. En cuanto a los vistajes del Grato Montes fue la especie que los vistajes estuvo dentro del parque. Un total de 14 registros que ocurrieron principalmente entre los 6 y los 24 meses previos a la encuesta. El Yagorondí contó con 8 registros ocurridos durante los 6 y los 24 meses previos a la encuesta y si bien el Puma solo encontró con 3 registros, estos 3 registros fueron hace más de 2 años. Con respecto a la frecuencia de los vistajes, el 90% de los encuestados pudo visitar algún ejemplar dentro del parque nacional de la Delta. Al Grato Montes se lo observó principalmente en las zonas bajas de islas y las áreas de uso público recreativo, al Yagorondí en el Campo Sarmiento, zona de bosque de barranca y la zona de áreas de acceso al parque, las rutas. Y para el Puma, si yo no son muchos los vistajes, se le presentó principalmente en las zonas bajas de islas. Con respecto a las evidencias indirectas que marcan la presencia, el 100% de los encuestados afirmó haber encontrado al menos un registro indirecto en la presencia de algunos los féridos. Principalmente se registraron huellas, ajúneos en troncos o árboles y heces. Ahora bien, lo que se buscó con este trabajo fue actualizar la información sobre la presencia del Grato Montes, del Yagorondí y del Puma en el Parque Nacional Pre-Delta. Y aportar datos sobre la distribución de estos féridos por los distintos ambientes que pueden resultar de utilidad para futuros trabajos de conservación de féridos en la región, por ejemplo. Como ya se vieron los resultados, el férido más conocido por el 100% del encuestado fue el Grato Montes, seguido por el Yagorondí y el Puma, que fue reconocido por el 80% del encuestado. A su vez, algunas personas afirman que la antropización del ecosistema produce un efecto negativo de estas tres especies, afectando su distribución, su abundancia y su avia de acción. Esto, por ejemplo, se ve en el gran número de avistajes que obtuvo el Grato Montes en las áreas de uso público y recreativo. Conocer el estado de conservación del hábito también y la importancia de estos sectores en peligro del parque constituye un factor elemental a la hora de planejar una estrategia local o regional de conservación de estas especies. Ahora bien, con respecto a un nivel más nacional, estas tres especies de febios se encuentran actualmente en una categoría de preocupación menor, pero los datos a nivel provincial suelen ser escasos. Y por ende, el estado de conservación regional de estas especies no es bien conocido. Por lo cual, justamente este estudio pretende incentivar el futuro estudio de estos féridos, tanto en la zona del Parque Nacional de Estreta como en la zona, o a una escala, mejor dicho, más regional. Muchas gracias y les dejo mi mail de contacto para si no hablas.